Bienvenidos estimados estudiantes a la asignatura de Fundamentos de Cálculo. El día de hoy vamos a desarrollar ejercicios relacionados con ángulo de elevación y depresión. El ejercicio dice lo siguiente, una persona ubicada en el punto A, determina que la elevación angular de una torre es de teta. Si avanza 6.5 metros hacia la torre, su elevación es de pi cuartos radianes, y acercándose 4.5 metros más, su elevación es el complemento. Muy bien chicos, para empezar a trabajar, vamos a recordar cómo convertir esos pi cuartos al sistema sexagesimal, que está en el sistema radial. Vamos a hacer primero la conversión, antes de hacer el bosquejo. Ya vamos a hacer la conversión. Para poder convertir, vamos a trabajar pi cuartos, rad, y recordamos el método cuarto. pi representa 180 grados, dividido entre 4, por tanto esto representa 45 grados sexagesimales. Como primer punto hacemos la conversión, para que tengamos ambos en el mismo sistema. Muy bien, ahí está. Ahora sí, vamos a hacer el bosquejo de la gráfica, que es la parte más importante, y el corazón del ejercicio. Me dice que desde un punto A, desde un punto A, ya vamos a ubicar el punto A, se observa, dice, que la elevación angular a una torre. Muy bien, vamos a tener una torrecita. Recuerden que siempre hay que hacer la horizontal, que es perpendicular al suelo. Se observa, vamos a observar, un ángulo de elevación teta. Si avanzas 4.5 metros, ya, es decir, vamos a movernos el punto A hasta acá, un punto B, vamos a colocar la B, 6.5 metros. Dice, el nuevo ángulo de elevación es pi cuartos, que lo hemos convertido ahora, el sistema hexagesimal, que representa 45 grados. Y acercándose 4.5 metros más, vamos a tomar un punto C, 4.5 metros más, el ángulo de elevación es el complemento. El complemento es 90 menos teta, ya. El complemento sería 90 menos teta. Muy bien, vamos a borrar esto y vamos a colocarlo bien. Muy bien. Esto sería así, 90 menos teta. Muy bien. Recordando lo siguiente, si esto se complementa y la sumatoria de ángulos internos a 180 grados, esto representa teta. Vamos a colocarle una variable, para poder desarrollar el ejercicio, vamos a colocarle X. Y fíjense, como esto es un ángulo de 45 grados, esto debe representar el mismo valor, por ser un triángulo isófeles. Entonces, 4.5. Para poder entender mejor el ejercicio, vamos a desarrollarlo por partes. y no tener muchos problemas. Vamos a bostejar el primer ejercicio. Muy bien. Aquí tendríamos A, el ángulo teta, y el valor de la distancia sería 11 más X. Y la altura, 4.5 más X. Y ya está. Ahora sí vamos a hacer el siguiente triangulito. Mucho más pequeño. En este caso es teta. Esto es X, y esto es 4.5 más X. Para poder graficar, hay que tener en cuenta los datos que hemos obtenido del problema. Y ahora vamos a desarrollarlo. Muy bien. ¿Qué podemos calcular aquí? Tangente de teta. Tangente de teta es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces sería 4.5 más X sobre 11 más X. Aquí también podemos tener tangente de teta. En este caso el cateto opuesto sería X sobre 4.5 más X. Como ambos valores son iguales, porque ambos representan la tangente de teta, los dos son iguales, podemos igualar también sus resultados. Entonces podemos decir que 4.5 más X sobre 11 más X debe ser igual a X sobre 4.5 más X. Y resolvemos y determinamos el valor de X. Muy bien. Vamos a cruzar esta información. Aquí tenemos lo siguiente. 4.5 más X por 4.5 más X debe ser igual a X. Debe ser igual a X por 11 más X. Muy bien. Tenemos lo siguiente. Aquí tendríamos 11X más X cuadrado y aquí tendríamos 20.25 más 9X más 9X más X cuadrado. Recordando lo que es un binomio de Nudo. El primero al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Y como podemos observar, ambos tienen el valor de X. Podemos simplificarlo. Y ya tenemos una ecuación del tipo lineal. Variables a un lado e independientes al otro. Muy bien. Entonces 11X menos 9X. Quedando 20.25 es igual a 2X y lo que multiplica pasa a dividir. Y por tanto X tiene como resultado 10.125. Muy bien. Ya tenemos el valor de X. Teniendo en cuenta el valor de X podemos contestar la primera pregunta. Me dice Calcular la altura de la torre si la persona mide 1.95. Recordamos que la altura de la torre es igual a 4.5 más el valor de X que es 10.125 más la visual del observador que en este caso es 1.95. Y esto me da como resultado 16.58 metros aproximadamente. Entonces sería la altura de la torre es 16.58 metros aproximadamente. Muy bien. Ya tenemos respondido la pregunta B. La última pregunta dice determine el ángulo teta. Para poder determinar el ángulo teta es necesario conocer el valor de la tangente para poder hallar la inversa es decir el arco tangente. Entonces para la pregunta C vamos a calcular en cualquiera de las expresiones el valor de teta. Vamos a trabajar con la primera expresión que dice 4.5 de 4.5 más x sobre 11 más x entonces la tangente de teta será igual a 4.5 más 10.125 sobre 11 más 10.125 muy bien y para poder calcular el valor recuerden que vamos a aplicar la función inversa en este caso es el arco tangente. Vamos a colocar los datos del numerador entre el denominador y para no tener problemas vamos a calcularlo vamos a colocar aquí nuestros resultados preferible trabajemos con la cantidad de decimales para evitar el sesgo en el ejercicio sería 14.625 para el numerador y para el denominador 21.125 y ahora sí vamos a aplicar la inversa a ambos miembros recuerden que propiedad dice lo siguiente la propiedad dice lo siguiente la inversa de una función termina siendo el valor del ángulo muy bien entonces vamos a reemplazar aquí y vamos a calcular el valor de la inversa vamos a escribirlo un poco más aquí para que se pueden tangente tangente a la menos 1 y la tangente de teta debe ser igual a tangente a la menos 1 de toda esta expresión y por propiedad este es igual a teta el ángulo que nos piden allá en la calculadora colocamos tanga a la menos 1 o arco tangente en las calculadoras hp y el valor del ángulo es 34.695 es decir aproximadamente 34.70 grados hexaquesimales muy bien y con eso tendríamos resuelto todo el ejercicio estimados estudiantes vamos a entrar a la sección ahora te toca a ti para resolver un ejercicio similar nos estaríamos viendo en la siguiente oportunidad en la siguiente ¡Gracias!